Desde que te hablé sabía que eras especial Existen pocas así Con esa única humildad Con la que respondas cuando me hablas Algo nuestro le llamar internacional Es un amor tan real Que por más lejos que vayas Siento que te quiero cada día más Aquí junto a mí la naturaleza Mirar y sentir como besas Cerrar los ojos y solo imaginar Tanto, nena es que tú me gustas tanto Que no puedo disimularlo Y siento que te quiero más y más y más y más Tanto, que ya no puedo controlarlo Yo tampoco puedo explicarlo Porque si te quiero más y más y más y más Desde que te vi sabía que eras especial No existe otro como tú Con esa sensualidad Y lo que provoca es cuando me hablas Algo nuestro le llamaría celestial Es un amor tan real Que por más lejos que vaya Nuestra estrella siempre va a brillar A disfrutar de la naturaleza Mirar al cielo y sentir como besas Cerrar los ojos y solo imaginar Cierto, nena es que tú me gustas tanto Que no puedo disimularlo Y siento que te quiero más y más y más y más y más Tanto, que ya no puedo controlarlo Yo tampoco puedo explicarlo Porque si te quiero más y más y más y más Desde que te vi sabía que eras especial Existen pocas como tú Luminó, iluminas Y llenas mi vida oscura con tu luz Algo nuestro le llamaría internacional Es un amor tan real Que por más lejos que vaya Siento que te quiero cada día más Contigo A disfrutar de la naturaleza Mirar al cielo y sentir como besas Cerrar los ojos y solo imaginar Cierto, nena es que tú me gustas tanto Que no puedo disimularlo Y siento que te quiero más y más y más y más y más Tanto, que ya no puedo controlarlo Yo tampoco puedo explicarlo Porque si te quiero más y más y más y más ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.